¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper súper bien. Hoy quiero hacer este vídeo porque me apetecía hablar. Y es que muchas personas me preguntan, ¿qué eres? ¿Eres bisexual? ¿Eres lesbiana? O directamente lo afirman, directamente afirman que yo soy lesbiana porque estoy con una chica. Y la respuesta es no, no soy lesbiana. Aquí la gente comete un error que me da muchísima rabia y es etiquetar a las personas simplemente por lo que ven. Es decir, si las personas ven que yo estoy con una chica, directamente se me dice que soy lesbiana. Y eso no es así porque, por ejemplo, yo puedo estar con una chica y puedo ser bisexual, por ejemplo. O puedo estar con un chico y no tengo por qué ser heterosexual. Entonces eso es algo que me da muchísima rabia porque ya directamente te ven y ya te dicen Ah, pues tú estás con una chica y eres esto, tú estás con un chico y eres esto, tú... No, se agarra, ¿no? Yo odio las etiquetas, yo odio etiquetarme, definirme, catalogarme, no lo soporto, ¿vale? Pero si tuviera que etiquetarme en algo o definirme de alguna manera, yo me etiquetaría con una persona pansexual. Para la gente que no sepa lo que es la pansexualidad, una persona pansexual, digámoslo así en palabras coloquiales para que todo el mundo me entienda, es una persona que puede enamorarse y puede estar con cualquier persona independientemente de su género. Porque para la gente que no lo sepa, existen más géneros, aparte del masculino y del femenino, existen muchísimos más géneros y una persona pansexual es la que puede enamorarse y puede tener una relación romántica y sexual con una persona de cualquier género. El género que sea, da igual, cualquiera. Para que me entendáis mejor, por ejemplo, yo podría estar con una persona transexual, con una persona que se define como una chica, con una persona transgénero, de todo el mundo, básicamente. Entonces, aclarando esto, como ya he dicho, no me gusta etiquetarme, pero si tengo que ponerme en algún lugar sería ese, así que no, no soy lesbiana. Aunque sé que toda la gente lo va a seguir diciendo porque actualmente estoy con una chica. Pero bueno, hay mucha gente que comenta en mis vídeos o que me escribe diciéndome qué le está pasando, que a esa chica, por ejemplo, cuando me escriben chicas, que a ella siempre le han gustado los chicos y que ahora de repente se ha fijado en una chica, que qué le está pasando, que qué es, que si es bisexual o es heterosexual porque no lo sabe bien si le gusta o no. Cosas así, o sea, y yo me quedo como, no busques más donde no hay. Chica, ¿te han gustado toda tu vida los hombres y ahora de repente te ha fijado en una chica? ¡Está bien! O sea, no le des más vueltas, no te pongas a pensar, ¿y qué soy? ¿y qué no soy? ¿Seré bisexual? ¿Seré lesbiana? Esto no es como un test de embarazo, que pones un poquito de orina y te dicen lo que eres. Si te sale una raya, eres heterosexual. Si te salen dos rayas, eres homosexual. No, déjate llevar. Si hoy te gusta una chica, mañana te gusta un chico, otro día te sientes atraído por otra persona de otro género, o sea, da igual, déjate llevar, no te emparanoies, no te rayes, no empieces a pensar y a amargarte la vida pensando en que seré, seré esto, seré lo otro. Pero, como ya he dicho antes, odio la etiqueta, no hay que etiquetarse, simplemente vive tu vida, déjate llevar y enamórate de quien te dé la gana, de quien te guste y de quien en ese momento te esté enamorando y ya está, o sea, es bonito. El amor es lo más bonito del mundo, pero ya sea en pareja, en amigos, en familia, en mascota, o sea, el amor es lo mejor. Otra cosa que no soporto y me encierbe la sangre por dentro son los estereotipos, o sea, ¿por qué la sociedad ha creado unos estereotipos para cada persona, para cada raza? Me parece tan absurdo que hay gente que incluso me ha comentado en mis vídeos o me lo ha dicho, Ah, eres lesbiana, es que no tienes pinta. ¿Perdona? O sea, ¿me puedes explicar tú cuál es la pinta de una lesbiana? Hay gente que incluso comenta que yo tengo muchísima pinta de heterosexual, que cómo es posible que pueda estar con una chica y que a saber lo que duro con ella y si no la dejo para irme con un tío. Y yo es como, ¿hola? Y a mí me enfada, o sea, me molestan los estereotipos, me molesta que venga alguien y me diga, Madre mía, vaya pinta de heterosexual que tienes. O cosas así, porque es que tu forma de vestir, tu forma de expresarte, tu forma de peinarte, tu forma de cómo hablas, de cómo eres tú, no tiene absolutamente nada que ver con tu orientación sexual. O sea, es que no tiene nada que ver y me parece tan absurdo que a día de hoy haya tantos estereotipos, pero ya no solo en esto, en personas homosexuales o en personas heterosexuales que tienen que ser así o así, sino en todo, o sea, en todo el mundo hay estereotipos, en personas de raza oscura, en todo. Y la verdad es que me parece absurdo, me da rabia, no me gusta y yo pido desde aquí que intentemos echar eso a un lado, no pensar en estereotipos, en etiquetas o en cosas así, porque es que, de verdad, es que no tiene ningún sentido y no lleva a ninguna parte. ¿Y qué pasa con esto? Pues que yo, o sea, mi físico, no tiene ese estereotipo que ha creado la sociedad de lesbiana, aunque bueno, como ya he dicho antes, no soy lesbiana, pero bueno, para poner un ejemplo. Mi físico no es de lesbiana, entonces hay muchísima gente que remete contra mí y que me ataca diciendo, pues eso, que yo no puedo ser lesbiana, que estoy con una chica por postureo, que estoy intentando imitar a tal persona, que soy una copia barata de tal persona. Sé que hay gente que pensará que yo estoy con María por postureo, pero es que me da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque aquí solo María y yo sabemos lo que sentimos, sabemos lo que hemos pasado, sabemos lo que nos queremos y sabemos lo enamorados que estamos la una de la otra, entonces no me importa lo que diga la demás gente. Si hay gente que piensa que es postureo, pues que lo piense, ¿sabes? Pero yo no he estado un día en mi casa aburrida y dije, ¿qué puedo hacer? Ah, pues mira, voy a buscar en internet busconovia.com, me meto en la página y elijo una novia de postureo, y ya está, me elijo de Barcelona, que es más lejos, y que se venga, que deje toda su vida por mí, que deje pasar el avión por mí y que se quede a vivir aquí conmigo solo por postureo, pues para hacernos fotos y para que la gente piense que estamos juntas. O sea, no, es que me parece tan absurdo que si una persona piensa que una persona está con otra por postureo o si hay gente que piensa que yo estoy con María por postureo y que una persona puede dejar toda su vida como fue lo que hizo María, solo por estar conmigo, que no tenía a nadie aquí, solo yo, y solo por estar conmigo se quedó aquí y dejó toda su vida que tenía en Barcelona desde que nació. Si hay gente que piensa que es el postureo, pues vale, adelante. Mi objetivo principal con este canal, con mi canal, es sobre todo normalizar. O sea, enseñarle a la gente que la gente vea que el amor es amor y que todo el amor es normal. En todas sus variedades el amor es lo más bonito del mundo y en todas sus variedades es normal. Quiero que la gente vea que dos personas del mismo sexo se pueden enamorar, se pueden amar, se pueden querer y pueden tener una relación igual o incluso mejor que una relación heterosexual. Eso es lo que yo quiero transmitir en cada vídeo, en cada blog que salgo con María. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado mucho, mucho, mucho. O al menos que os haya resuelto algunas dudas de mí. Suscribiros al canal si os gusta y que no se os olvide darle a la campanita que está donde pone suscribirse para que YouTube os mande una notificación cada vez que subo vídeo, porque si no, no os vais a esperar de cada vez que subo vídeo. Así que pulsar a la campanita. Y nada, pues ya me despido de vosotros, mandando mucho, 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 mucho besico. ¡Gracias!